Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es jueves 20 de febrero del 2020 y estas son las noticias. Se reúne gobernador Marco Mena con José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la OCDE. Acuerdan vincular educación con mercado laboral de Tlaxcala. Reconoce nuevo presidente de Canacintra en Tlaxcala el trabajo de promoción que impulsa Marco Mena para atraer nuevas inversiones a la entidad. Tradición, color y alegría se vivió en el tradicional desfile con el que inició el carnaval Tlaxcala 2020. En los deportes anunciará asamblea de dueños cambios importantes para el ascenso MX en los próximos años. En información nacional, Secretaría de Gobernación da a conocer a senadores agenda legislativa prioritaria del presidente López Obrador. Y en el mundo, muertes por coronavirus llega a 2,118 casos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Saludo con mucho gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión y a quienes nos escuchan a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ya pongo a su disposición a partir de este momento nuestra página en Facebook para que nos haga llegar su reporte, su reporte, sus mensajes, sus comentarios, su opinión. Sobre todo saludos, lo que quiera usted compartir esta noche con nosotros. Hay 16 grados la temperatura en Tlaxcala capital. Quédese con nosotros. Mire que le tenemos toda la información la que usted necesita conocer esta noche. Vámonos a las noticias. ¿Qué le parece? Arrancamos porque ya le comentaba hace un momento que el gobernador Marco Mena se reunió con José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Acuerdan fortalecer el vínculo entre educación y el mercado laboral de Tlaxcala. Lo anterior, como se lo hemos estado informando puntualmente, es parte de una gira de trabajo que hace el gobernador Mena allá en Francia. El gobernador Marco Mena se reunió con José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, para establecer una relación de colaboración que fortalezca el vínculo entre la educación y el mercado laboral de Tlaxcala. En la sede del organismo internacional, en París, Francia, el gobernador Mena acordó elaborar un estudio de habilidades, destrezas y competencias del sector productivo que se realizará por primera vez en el Estado, así como la publicación en español de un análisis de vulnerabilidad de la niñez impulsado por la OCDE. En la sesión de trabajo en la que participaron Gabriela Ramos y Mario López Roldán, jefa de gabinete y jefe de la unidad de divulgación de inteligencia y redacción de discursos del gabinete de la OCDE, respectivamente, Marco Mena presentó un panorama del momento actual que vive Tlaxcala, en el que destacó el crecimiento económico del 14.2% en el tercer trimestre de 2019, el trabajo que se ha realizado para ser el tercer Estado que más ha reducido la pobreza, así como el histórico índice de generación de empleo formal alcanzado en los tres años del actual gobierno estatal. El gobernador Marco Mena detalló al equipo de trabajo que encabeza el secretario general de la OCDE, la operación y alcances del programa Súperate, que presenta componentes innovadores que permitirán reducir al mínimo la pobreza extrema en Tlaxcala. Luego del encuentro, Marco Mena escribió en su cuenta de Twitter, fructífera reunión con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, acordamos el acompañamiento de este organismo para mejorar el vínculo entre la educación y nuestro mercado laboral. Hay que aprovechar el buen momento de crecimiento económico de Tlaxcala. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y sobre esta gira de trabajo, la Canacintra aquí en Tlaxcala reconoció las acciones que realiza el gobernador Marco Mena para atraer nuevas inversiones a nuestra entidad. El nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tlaxcala, Marcos del Rosario, reconoció el trabajo de promoción que impulsa el gobernador Marco Mena en Francia para atraer nuevas inversiones. Esta estrategia, enfatizó, contribuirá a mantener los indicadores positivos que registra el Estado en materia de crecimiento económico y generación de empleo formal. El gobernador está de gira con el Secretario de Desarrollo del Estado, están en Francia, firmaron dos empresas que ya vienen para el Estado, ustedes vieron la nota. Eso quiere decir que nuestro gobernador, el Secretario de Desarrollo, se ha preocupado por dar el trabajo al Estado, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros es acompañarnos. Resalto que la administración de Marco Mena se caracteriza por el acompañamiento y respaldo que brinda a los empresarios para consolidar inversiones. Los números que tenemos en el Estado son a 14% de crecimiento, fuimos en el mejor Estado de toda la República Mexicana, ¿ok? Y eso habla de que tenemos, ponemos en el gobierno de Marco, las cosas están andando perfectamente bien, ¿no? Se está dando certidumbre, está preocupado porque el empresario sienta cómodo, está preocupado por ayudarlo, está preocupado por facilitarlo en el sentido de que pueda cumplir con los trámites, este, tanto municipales como locales y poder, este, crear la empresa. De esta forma, la Canacintra en Tlaxcala continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno estatal para mantener el crecimiento económico y el índice histórico de generación de empleo formal que ha alcanzado en tres años la administración de Marco Mena. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Ocho de la noche con nueve minutos, por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico fortalece a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de capacitación a su personal. Para fortalecer la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de Desarrollo Económico realizó el curso Perfeccionando mis productos, alineando capacidades comerciales con las expectativas del mercado. Zayas y Curiel y María del Carmen participaron en el taller, que tuvo por objetivo perfeccionar sus productos a través de entender las expectativas y necesidades de los consumidores. Muy apreciable para nosotros como ciudadanos del estado de Tlaxcala porque es un curso, es un buen curso, los ponentes que llegan son muy buenos, muy capaces y además son gratis, son gratis. Entonces creo que es una estrategia de apoyo para el crecimiento personal de las personas que necesiten, que no saben cómo empezar, pero quieren hacerlo. Este y todos los cursos nos han, bueno a mí en lo particular me han dado elementos para posicionar mi marca y hacer que mi producto tenga mejor calidad. De hecho, mi marca ya es marca registrada. Jocelyn Ortiz resaltó que como emprendedores es importante desarrollar nuevos productos, considerando sus capacidades y potencialidades. A veces se nos dificulta el hecho de capacitarnos, pero cuando te hacen la invitación de forma continua y gratuita, yo creo que es una gran oportunidad para nosotros emprender y que no tengamos que disponer recursos que estamos destinando a la creación de nuevos proyectos en capacitación, sino que es algo muy bueno que nos ofrece el gobierno. La SEDECO realiza diversas acciones para impulsar a los emprendedores tlaxcaltecas, como cursos y talleres de capacitación, acompañamiento para que participen en ferias y exposiciones dentro y fuera del estado, así como asesorías para la realización de diversos trámites. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Vamos a la información nacional porque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, presenta a senadores agenda legislativa prioritaria del presidente López Obrador. En el Senado, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se reunió con la Junta de Coordinación Política para plantear las prioridades del presidente Enres Manuel López Obrador en la agenda legislativa. Los programas de bienestar, la ley de estímulos y recompensas, el tema del outsourcing, el sistema de pensiones, la economía circular y el de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos son parte de la amplia agenda de 30 puntos. Los coordinadores parlamentarios aseguraron que hubo disposición de la secretaria Sánchez Cordero para que las iniciativas avancen con el consenso de todas las fuerzas políticas. En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó el convenio alcanzado con Microsoft que, entre otras cosas, implica un plan de desarrollo tecnológico y el aumento de la inversión de esta empresa en México. El mandatario agradeció a Microsoft por la inversión de 1.100 millones de dólares de esta empresa a nuestro país. Agregó que el acuerdo firmado con esta empresa significa que México es atractivo para la inversión y el desarrollo, pues tiene condiciones inmejorables para la inversión. Además, con el TIMEC, el país tiene acceso al mercado más grande del mundo. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con la Secretaría de Bienestar, se unieron al programa Sembrando Vida para abordar la problemática ambiental de manera integral en el país. Durante una gira de trabajo por Chiapas, los titulares de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo y de Bienestar, María Luisa Alvarez González, acordaron trabajar de la mano en los diferentes programas a su cargo y fomentar la conservación y mejora del ambiente con un enfoque de cuenca biocultural. La subcontratación laboral abusiva es un cáncer que ha contaminado el mercado laboral, consideró la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, y urgió legislar para evitar, dijo, esa figura que defrauda a trabajadores al fisco y que en ocasiones incurre en el lavado de dinero. En el inicio del Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputados, rumbo a una reforma en materia de subcontratación laboral, aseveró que se afiguran para el subregistro del salario de un empleado ante el Seguro Social. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta es la tercera emisión de Ahora Noticias. Y precisamente vamos aquí de este lado del estudio con la charla de esta noche. Y saludo con muchísimo gusto a don Héctor Castelán Torres, quien es comandante de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Y le vamos a dar seguimiento al tema que estábamos abordando el martes pasado, si no mal recuerdo, y que tocamos el tema de la extorsión, un tema que, como decía yo hace un momento, no es menos importante y que todos debemos de estar muy bien enterados. Comandante, ¿cómo está? Les saludo de nueva cuenta, bienvenido. Buenas noches a sus órdenes. Seguimos con este tema de la extorsión, pero bueno, empezar o retomar un poco para que nuestro auditorio se empape de este tema importante. ¿Cuál es el modo operandi de estos extorsionadores? Bueno, el principal modo operandi de los extorsionadores, de estos delincuentes comunes, es meter miedo o crear una psicosis en el ciudadano, en la víctima, usando la fama de organizaciones criminales o carteles famosos. Aprovechando esa fama, esa es la principal arma de ellos. Es decir, somos de tal cartel, somos líderes de esta plaza, venimos llegando. ¿Y qué pasa? Como nosotros a veces tenemos noticias de sucesos, nosotros damos por hecho cuando nos hablan que realmente son ellos. Pero tenemos que saber cómo diferenciar o saber qué es una mentira lo que nos están diciendo. Claro. Comandante, entonces en este caso lo primero que hacen es amedrentar, intimidar. Y si caemos en su juego, pues estamos ya fritos. Así es. Entonces hay que evitar eso, hay que guardar la calma y hay que ser muy inteligentes. Es difícil porque en ocasiones cada persona reacciona de manera diferente, pero hay que guardar el control para identificar precisamente a este tipo de personajes. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, cuando lo más recurrido, que nos dicen que nos están secuestrando a algún familiar, la pregunta que yo les haría y que tienen que tomar en cuenta los ciudadanos y ser muy, ¿cómo les diré, meticulosos en la forma de pensar? Si mi hijo, mi hija, mi hermano o mi hermana está siendo secuestrado, ¿por qué me está hablando de un número que yo no tengo registrado y no conozco? Como punto número uno. Como punto número dos, ¿por qué puede hablar de un teléfono extraño que no tengo en mi agenda telefónica o de mi casa? Y aparte poder forcejear con cuatro tipos que me están subiendo un vehículo. Sí, claro, claro. Ahora bien, una vez que se está dando esta acción, este hecho delictivo, porque ya puede ser considerado como un hecho delictivo, ¿qué hay que hacer? ¿Puede darse de manera telefónica, de manera personal? ¿En qué momento nosotros podemos reaccionar e evitar de alguna manera caer en el juego de estos malandrines? Bueno, yo lo que les recomiendo aquí a la ciudadanía, en este caso, crear un código familiar. ¿Qué es un código familiar? Algo que nada más nuestro primer círculo conozcamos. Un código familiar puede ser desde una palabra, una frase o una oración que nosotros tengamos. Si tú estás en peligro, para yo asesorarme que realmente la persona que está del otro lado de la línea es mi familiar, yo le diría, bueno, si tú eres mi familiar, dime cuál es el código familiar. Puede ser fresa, perro, ratón o nuestros apellidos. Y obviamente el extorsionador o el delincuente, pues ahí no va a poder responder. Sería una forma fácil de nosotros poder descartar que realmente un familiar de nosotros está secuestrado. Ahora bien, ¿a quién acudir? Si se evitó en ese momento el ser extorsionado, ¿acudir a ustedes como autoridades para registrarlo y darle seguimiento al caso? Así es, les recomiendo por favor que nos hagan la denuncia inmediata a los teléfonos de C4, que son los números de emergencia 911 y 089, denuncia anónima. Ahí tenemos personal las 24 horas del día que les puede dar seguimiento puntual y asesoría especializada por parte de nuestros operadores. Salvo, lo que usted quiera agregar, comandante, preguntarle finalmente, ¿cómo andamos aquí en Tlaxcala en este asunto de la extorsión? Nosotros aquí en Tlaxcala estamos muy bien en comparado con demasiados estados. Hemos tenido nosotros el estudio por medio de, obviamente, métodos de inteligencia y los extorsionadores no están dentro del estado de Tlaxcala si eso les queda de tranquilidad a la ciudadanía tlaxcalteca. Muy bien. Están fuera de nuestro estado y por eso les digo, es lo que menos tendrían que preocuparse, son de otros lados los que están intentando extorsionarnos. Sobre todo son números con heladas que no son provenientes de nuestro querido Tlaxcala. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Pues estén atentos, alertas, por favor no se les olvide crear su código familiar para que no se hagan sorprendidos cuando reciban este tipo de llamadas de extorsión. Agradezco la visita esta noche del comandante Héctor Castelán Torres de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Comandante, como siempre, es un gusto y seguimos con estos temas, ¿no? Ojalá y posteriormente hablemos de este tema que ha sido noticia toda la semana o desde la semana pasada, el robo de menores. El caso más concreto y más reciente es el de la pequeña Fátima. Después platicaremos seguramente de ese tema para alertar a los padres de familia de qué hay que hacer, qué hay que platicar con nuestros hijos para evitar ese tipo de problemas. Con gusto aquí existiremos cuando seamos invitados. Gracias, comandante. Buenas noches. Buenas noches. Ahora le presento las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Fiscalía General de la República en Tlaxcala obtuvo sentencia condenatoria contra Francisco N. por la comisión del delito de robo de vehículo automotor del Servicio de Autotransporte Federal de Carga con Violencia. De acuerdo con la causa penal, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al realizar recorridos de seguridad y vigilancia recibió una llamada en la que informaban el robo de un tractocamión con placas de circulación del Servicio Público Federal en el municipio de El Carmen de Quexquitla. Al localizar el vehículo, los elementos estatales le marcaron el alto, pero el conductor trató de huir, por lo que se le dio alcance al hoy sentenciado y lo pusieron a disposición de la Fiscalía. El juez federal dictó una sentencia condenatoria de 17 años, 6 meses de prisión y una multa económica. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes por las agresiones con disparos de arma de fuego en el agravio de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el desarrollo de sus funciones. Durante un operativo para detener a unos presuntos ladrones a tiendas de conveniencia en el estado, los agresores repelieron con armas a los policías estatales. Ante ello, personal de la SSC activó los protocolos correspondientes y repelió la agresión resultando herido el conductor de la unidad. Una vez asegurada la zona, la persona lesionada recibió la atención médica correspondiente a bordo de una ambulancia, donde minutos más tarde perdió la vida, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocido. Por lo anterior, la PJE inició la carpeta de investigación correspondiente a fin de establecer diferentes líneas que conlleven al esclarecimiento de los hechos. Ocho de la noche con 24 minutos y vamos con mi compañero Yacir Zárate, reportero que estuvo muy pendiente esta tarde de todo lo acontecido en relación a este desfile que dio inicio formalmente a nuestro Carnaval Tlaxcala 2020. Yacir, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Platícanos, ¿cómo estuvo esto del Carnaval? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buena noche para ti y para todo nuestro auditorio de Ahora Noticias. Bueno, pues, citando al escritor estadounidense Ernest Hemingway, Tlaxcala es una fiesta. Y lo es porque, como tú lo acabas de mencionar, la tarde de este jueves, pues, 80 camadas y batallones destilaron para inaugurar el Carnaval 2020. Tras la coronación de la reina del Carnaval, que en esta edición es la joven Rubí Itzel de Yauquemecan, y la declaratoria del Rey Feo, pues, comenzó el paso de las decenas de grupos provenientes de prácticamente todo el estado. La música, los coloridos trajes y los pasos de baile deleitaron a las miles de personas que presenciaron el paso de Huehues, Catrines, Chivarrudos y Chivarrudas, Charros, Zacapuaclas, Adelitas, Reinas y Músicos, que a buen paso recorrieron las avenidas Independencia y Juárez. De esta forma, Mario, inicia la edición 2020, en la que se mantuvo el apoyo por parte del gobierno del estado para que las camadas y grupos, pues, puedan mantener esta celebración que, fíjate, se remonta ni más ni menos que al siglo XVII, es decir, este es un carnaval que viene desde la época colonial. Así, los habitantes de la ciudad de Tlaxcala, visitantes y turistas, podrán disfrutar de entradas, cuadrillas, taragotas y de danzas como la de los cuchillos desde este jueves y hasta el próximo martes. Así que, Mario, pues, a disfrutar, a disfrutar que el carnaval aquí en Tlaxcala ya está. ¿Cómo la ves? Oye, pues, muy bien, Yacir, pero sin duda tú que estuviste ahí toda la tarde, hacía calorcito, la temperatura a esa hora creo que era de 20, 22 grados, la temperatura, mucha gente, muchos tlaxcaltecas abarrotaron, se desbordaron por estas principales calles de nuestra ciudad capital. También veíamos en las imágenes algunos turistas venidos de otros estados, incluso hasta detalle internacional, en fin, un ambiente verdaderamente de fiesta. Te lo repito, Tlaxcala está de fiesta con esta celebración, que sin duda alguna es la fiesta laica más importante que tenemos aquí en Tlaxcala. Una cifra, un dato nada más, de los 60 municipios, solamente 12 no integraron camadas para recibir apoyos por parte del gobierno del estado, pero eso no significa que no vayan a celebrar allá en las comunidades, en los diferentes municipios. Y como tú bien lo apuntas, Mario, a pesar del calorcito que se sentía, y más cuando empezabas pues a perseguir las imágenes y a estar pendiente del paso de las camadas y de los grupos, abriendo camino precisamente ahí en estas avenidas de la ciudad capital, ahora mismo todavía está reunida la gente. Hay que recordar que pues hay pistas habilitadas aquí en el centro de la ciudad de Tlaxcala, y pues a celebrar, porque pues mañana, el fin de semana, el lunes y por supuesto el martes, el martes de carnaval, pues es el cierre, pero no nada más eso, sino que pues en muchas comunidades se van a extender hasta bien, entrada a la cuaresma, a buena parte del mes, del mes siguiente de marzo, pues va a continuar esta celebración del carnaval aquí en Tlaxcala, Mario. Yacir, muchísimas gracias por este reporte, que tengas buena noche. Buena noche, Mario. A propósito de esta festividad, la titular de Turismo en el Estado, Anabel Alvarado Varela, inauguró el primer pabellón gastronómico y artesanal del carnaval Tlaxcala 2020. La secretaria de Turismo del Estado, Anabel Alvarado Varela, inauguró el primer pabellón gastronómico y artesanal del carnaval Tlaxcala 2020, donde agradeció la participación de los expositores. Muchas gracias por venir, el día de hoy es la primera muestra que hacemos en el carnaval y que queremos que la gente conozca todo lo que se hace en Tlaxcala. Tras el recorrido, refirió que, para este fin de semana, se espera el arribo de más de 16 mil visitantes, quienes podrán disfrutar de la riqueza gastronómica y artesanal que posee la entidad. Nuestro carnaval es un carnaval único y nos da la oportunidad de que conozcan las diferentes expresiones que existen en nuestro Estado y por eso también quisimos que en el marco de este carnaval pudiéramos tener una exposición gastronómica y artesanal de lo que se hace en el Estado. Por su parte, cocineras tradicionales y artesanos reconocieron el impulso de estas actividades que favorece su economía, así lo comentaron María Josefa Jiménez y Diana Rodríguez. Es un gusto y una alegría que pueda yo ofrecer mis productos que traigo del campo, que están trabajados orgánicamente. Pues le agradecemos al gobierno del Estado que en todo nos ha estado apoyando. Es una publicidad gratis que nos hace el gobierno. Flavia de Albino, quien presentará una variedad de platillos típicos de la región de Guamantla, invitó a la población a aprovechar este espacio para disfrutar de la tradición del carnaval y de la cocina tlaxcalteca. Yo veo que a la gente de la ciudad le hace falta conocer todas las cosas ricas que se dan en el campo y que además son sanas, son de beneficio para nuestro cuerpo. Y la verdad, pues yo creo que son unas puertas muy importantes que debemos de aprovechar. El primer pabellón gastronómico y artesanal del carnaval Tlaxcala 2020 mostrará parte de la riqueza de la entidad a través de la comida y sus artesanías hasta el próximo lunes 24 de febrero en el Zócalo de la ciudad de Tlaxcala. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Estamos de regreso y mire, retomando un poco el tema que mencionábamos hace un momento relacionado con la llegada de turistas. Bueno, pues la secretaria de Turismo en el Estado, Anabel Alvarado, destacó que el sector turístico continúa con números positivos gracias a la promoción que realiza el gobernador Marco Mena a nivel nacional e internacional. La secretaria de Turismo del Estado, Anabel Alvarado Varela, destacó que Tlaxcala crece en diversos rubros, entre ellos el turismo, donde el gobernador Marco Mena promocionó a la entidad en Francia como parte en una gira de trabajo. En la gira que tuvimos de parte de Turismo, tenemos dos momentos importantes. Uno, que es continuar con los procesos de colaboración con Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, con quienes compartimos la declaratoria de los procesos artesanales de la cerámica tipo Talavera. Con el señor gobernador, con Marco Mena, pudimos entregar el expediente del conjunto conventual del ex convento de San Francisco, que es también la catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Adelantó que la próxima semana estará en México la directora general de la UNESCO, con quien se continuará con los trabajos de colaboración e intercambio para lograr la declaratoria del conjunto conventual de San Francisco como patrimonio mundial. Tenemos un plan de manejo que nos da oportunidad de buscar que nuestro ex convento de San Francisco sea reconocido como patrimonio de la humanidad y que nos dé también esta posibilidad de que Tlaxcala siga siendo reconocida por la gran riqueza cultural que tiene, histórica, artística y el papel fundamental que hemos jugado en el proceso de construcción de este país. Al entregar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, los documentos oficiales para lograr dicha declaratoria, el gobernador Marco Mena argumentó que existe evidencia histórica suficiente que avala la solicitud del gobierno de Tlaxcala, por lo que el expediente se pone a disposición del máximo organismo evaluador de la UNESCO. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Ahora le invitamos también a que asista al Carnaval de Totolac 2020 que se desarrollará del 23 de febrero al 2 de marzo. Del 23 de febrero al 2 de marzo se desarrollará el Carnaval Totolac 2020, el cual contará con la participación de 26 camadas. Durante la presentación de actividades en el Exconvento de las Nieves, el director de Turismo y Cultura Municipal, Roberto Hernández, detalló parte de las actividades donde contemplan el arribo de más de 20 mil visitantes locales, nacionales y extranjeros. Iniciamos las fiestas carnavalescas el próximo 23 de febrero y posteriormente el 25 y el 27 hasta concluir con el tradicional remate de Carnaval el 1 de marzo y la Orca de Juan Carnaval el día 2 de marzo. Roberto Hernández subrayó que este año se espera una derrama económica de más de 2 millones 500 mil pesos. Estas fiestas carnavalescas no solamente rescatan y preservan la cultura de nuestros de nuestra comunidad, sino también vienen acompañadas de algunas otras mejoras, como la calidad de vida de algunos de nuestros habitantes, que ponen algunos comercios y negocios a pie de carretera y que eso los beneficia precisamente a ellos. En cuanto al tema de seguridad, se tiene contemplado un programa denominado Cuadrillas de Totolac, en el que elementos de esta área estarán resguardando las vialidades y la integridad de los visitantes. Finalmente, agregó que el 1 de marzo se realizará el remate de carnaval en el ex convento de las nieves, monumento que data del siglo XVI. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y a propósito de estos temas, el gobierno del estado entregará la presea, orgullo y tradición a la camada de huehues que mejor represente la identidad del carnaval Tlaxcala 2020. El director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necuechea, informó que por segundo año consecutivo se entregará la presea, orgullo y tradición a la camada que mejor represente la identidad de la fiesta de carnaval. Lo hacemos pensando en que tenemos que preservar las raíces más profundas del carnaval y esto incluye desde luego la vestimenta, la música, el orden que tenga la camada y va a estar siendo calificada por las personalidades que están en el presidio, desde luego el secretario de educación, secretario de la secretaria de turismo, de la presidencia municipal y los propios representantes de las camadas. Juan Antonio González resaltó que el carnaval de Tlaxcala representa parte de la identidad del estado, por lo que en esta festividad el turismo nacional y extranjero se incrementa. El año pasado por ejemplo tuvimos una cifra récord de visitantes en los museos del estado, tuvimos 173 mil visitantes y esto genera una derrama económica y el carnaval también genera visita, genera movimiento económico y este círculo virtuoso que hace que Tlaxcala cada día se consolide más como un destino inminutemente cultural. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Por su parte, el Congreso del Estado aprobó la declaratoria que considera a los chivarrudos y su danza como patrimonio cultural inmaterial del municipio de Zacatelco. Diputados locales aprobaron el acuerdo por el que se declara a los chivarrudos y su danza como patrimonio cultural inmaterial del municipio de Zacatelco y municipios que lo practiquen en el estado. En sesión ordinaria, la diputada Luz Vera Díaz detalló que el origen de la danza de los chivarrudos se remota después de la independencia de México y florece durante la Revolución Mexicana. Zacatelco tiene una peculiar danza conocida como los chivarrudos, cuyo origen se remonta después de la independencia de México y florece durante la Revolución Mexicana para conmemorar a los arrieros que transportan ganado y otros utensilios del puerto de Veracruz. Con esta declaratoria, se deben tomar las medidas necesarias para garantizar que los chivarrudos y su danza tradicional se preserve, además de promover la documentación, investigación y promoción de esta manifestación propia del sur del estado. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Vamos a los deportes con mi querido Manuel Águila, a quien saludo como siempre a esta hora y con mucho gusto. ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido. ¿Qué tal Mario? Muy buenas noches allá en casa, igual excelente jueves. Y bueno, ya comenzando con información de los deportes, Mario, y con una noticia, ya que la Federación Mexicana de Fútbol continúa pues precisamente con este tipo de notas y es que en los pasillos se ha anunciado que pues para la próxima temporada pues se espera o todo está en que se resuelva que en cinco temporadas pues no pueda haber ascenso y descenso por parte tanto de la Liga MX como del ascenso MX. Y con esta información, Mario, arrancamos el bloque de los deportes. Te escuchamos, Manuel, adelante. Y es que como se había anunciado pues se transformará de nuevo el campeonato es inferior a la Liga MX y nos referimos al ascenso MX ya que dejará de existir como tal para reemplazarlo por una Liga de Desarrollo. Así lo han anunciado a partir del próximo verano. Un cambio mayúsculo en el que destaca el cierre al descenso en el máximo circuito por al menos cinco años. Esta conversión de la división en plata tiene por objetivo, bueno, eliminar el descenso en la Liga MX por cinco temporadas a fin de que todos los clubes del circuito tengan un respiro para que se consoliden y no se distraigan con problemas de quema. Esto, bueno, aún se analiza si antes de aplicar la medida se puede armar un torneo con 20 equipos, cuáles ascenderían antes del cierre y cómo se ganarían su lugar. La propuesta está detrás del Mundial del 2026 en nuestro país para que se analice y, bueno, por supuesto, se aplique la reactivación al formato anterior. Esto sería hasta el 2026. Así que ya se está trabajando y, bueno, es el tema que se ha lanzado en este día donde la Federación Mexicana de Fútbol haría este cambio. Así que por cinco temporadas no habría descenso y, bueno, y por supuesto de los de ascenso no estarían llegando al máximo circuito. Esto se definirá en los próximos en las próximas horas. Bueno, regresamos al deporte estatal y hablemos ya de los juegos con ADE ya que muchos equipos y, por supuesto, atletas se están preparando. Uno de ellos es el atletismo que viajará próximamente a Veracruz para buscar su boleto y asistir a la justa nacional. El preselectivo estatal de atletismo cumplió con las expectativas de competencia y marcas, expresó el metodólogo del Instituto del Deporte de Tlaxcala y coordinador de la fase, Orlando Viera Peraza. Las condiciones climáticas y de altura que presentó la unidad deportiva de Panotla no fue impedimento para mostrar un buen desempeño en la pista. Y ahí es donde se van a tomar las marcas que se van a considerar para poder asistir a la Olimpiada Regional. Sabes que la Comisión Nacional de Deporte sitúo unas marcas para cada uno de estos eventos. La convocatoria para atletismo en los Juegos Nacionales con ADE de este año redujo el parámetro de las marcas solicitadas, un hecho que provocará disminuir la participación nacional. Si nosotros tenemos que la misión y la visión de la Olimpiada Nacional, de los Juegos Nacionales de CONADE es de desarrollo de talento deportivo hacia el alto rendimiento, entonces estos resultados que se están solicitando es como si los atletas ya fueran de alto rendimiento, entonces va a limitar la participación. Los seleccionados tlaxcaltecas acudirán este fin de semana a Veracruz para participar en su fase estatal. Sus marcas tendrán que ser competitivas para acudir al regional. Suerte a nuestros atletas que viajarán a Veracruz para participar en este regional. Otro deporte que también se está preparando es el judo. Platicamos con el presidente de la asociación de esta disciplina y nos platicó de esta preparación que tienen para la fase nacional clasificatoria. Quedó definido el equipo que representará a Tlaxcal en la disciplina de judo en el próximo nacional clasificatorio de los Juegos Nacionales CONADE 2020. Son cinco elementos integrantes de la categoría juvenil, así como siete infantiles quienes buscarán clasificar en las competencias de Tijuana, Baja California y la Ciudad de México respectivamente. El presidente de la asociación, Miguel Muñoz Guzmán, destacó que el selectivo sub-18 y 21 tendrá el reto de enfrentar a judocas de mayor experiencia. Consolidado, conformado, hay que mencionar que es una categoría difícil, sub-18, sub-21, con mucha gente participando a nivel internacional, ya en ciertos campeonatos de importancia. La meta es lograr el mayor número de clasificados a la fase nacional. Esperemos que así sea, Giovanni, a veces las cosas se pueden manejar de otra manera, nosotros buscamos que los que asistan queden clasificados. En el selectivo estatal participaron 56 judocas con invitados de Puebla y Ciudad de México. Ahí tienen la información y antes de despedirnos, se ha confirmado que Pablo Aguilar del Cruz Azul queda pues fuera el resto de la temporada por una lesión ahí en la rodilla izquierda. Esta y más información, Mario, la tendremos el día de mañana, donde también pues arrancan las actividades de la jornada 7 de nuestra Liga MX. Pues qué mala noticia les das a quienes le vamos al Cruz Azul, este Pablo Aguilar venía constantemente anotando goles y esta lesión lo deja prácticamente fuera de este torneo. Y es un referente dentro del equipo que prácticamente se pierde todo esto, ya que debido a esta lesión pues no estará dentro de las canchas en los próximos seis meses. Manuel, qué gusto saludarte, nos encontramos mañana, ¿qué te parece? Mientras tanto descansa, que tengas buena noche. Así es, mañana es viernes, excelente jueves para todos. Son las ocho de la noche con 51 minutos, ahora vamos a conocer lo más importante que ha sucedido alrededor del mundo con las breves internacionales. La Comisión Nacional de China informó este jueves que la cifra de defunciones por coronavirus llegó a 2.118, mientras que el número de casos confirmados de contagios se encuentra en 74.576. China registró este jueves la cantidad más baja de nuevos casos diarios de coronavirus en casi un mes, con una cifra de contagios menor a la de días anteriores, mientras la Organización Mundial de la Salud elogió el enorme progreso para frenar la epidemia. Las autoridades chinas señalaron que pese a que se registraron 108 muertos en la central provincia de Hubei, donde en diciembre comenzó la epidemia de COVID-19, solo hay 615 nuevos casos de contagio, cifra mucho menor a los 1.693 del miércoles. La canciller alemana, Angela Merkel, condenó hoy los ataques registrados en la ciudad alemana de Hanau, que dejó 11 muertos, y aseguró que el racismo es veneno, el odio es un veneno. Horas antes, la policía había confirmado en su cuenta de Twitter que el agresor fue encontrado en su domicilio sin vida, todo apunta a que se suicidó. El diario Bild indicó que el agresor es un hombre de nacionalidad alemana que tenía licencia de armas de caza y en cuyo automóvil fue hallada munición. Nos oponemos a aquellos que intentan dividir Alemania con toda nuestra fuerza y determinación, dijo la canciller federal en una breve comparecencia convocada de urgencia. Por primera vez en ocho años, aterrizó un vuelo comercial en la ciudad siria de Alepo este miércoles, hecho mostrado como signo de victoria por el régimen del presidente Bashar al-Assad. Que el aeropuerto de Alepo vuelva a operar y a recibir vuelos nacionales y luego internacionales es una gran victoria gracias a los sacrificios del ejército y la firmeza del pueblo, dijo el ministro de Transporte, Ali Hamoud, en conferencia de prensa tras la llegada del vuelo proveniente de Damasco. Un grupo de 30 expertos advirtió que un millón de especies, de las cuales 500 mil son insectos, están en riesgo de extinguirse en las próximas décadas debido a las actividades humanas, el crecimiento de la población y otros factores, así como la pérdida, degradación y fragmentación del hábitat, el uso de sustancias contaminantes y nocivas, las especies invasoras, el cambio climático, la sobreexplotación directa y la extinción de especies dependientes de otras. En más información local, a través de una conferencia, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario promueve entre su personal un servicio humanitario. El conferencista Ángel Cristian Luna Alfaro disertó la ponencia Paternidades Activas y Conscientes, en la que participaron 250 trabajadores del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario y del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado. En la sala de cine Miguel en el IRA, el coordinador del CEPUE de Manuel Camacho y Gareda, resaltó que este tipo de actividades promueven los funcionarios públicos una actitud de servicio. Los servidores públicos, para ser buenos servidores públicos, deben ser sensibles a los demás y deben ser conscientes del respeto a las personas en todas las condiciones de persona. Por eso es que resulta muy nutritivo, la gente lo apreció, lo disfrutó, esperamos que sea de provecho. Camacho y Gareda destacó la apertura y el interés del gobernador Marco Mena por generar este tipo de espacios y reafirmar el compromiso social de su administración para promover criterios de inclusión. Ya tenemos previsto que en un tiempo cercano tengamos algunos talleres, ya no conferencia magistral, sino talleres propiamente dicho, para que grupos seleccionados de funcionarios de CEPUE de Icatlacs tengan dinámicas de interacción con los ponentes y de esa forma vayan también robusteciendo sus puntales y sus principios sociales, humanos. En su exposición, el ponente Ángel Cristian Luna Alfaro sostuvo que hoy en día ser padre es una elección de vida que va mucho más allá de la posibilidad biológica de reproducirse o la responsabilidad de cubrir únicamente las necesidades económicas de una familia. Con información de Altagracia Corona, ahora noticias. Y reciben su certificado de secundaria personas con discapacidad que aprobaron satisfactoriamente sus estudios de nivel secundaria. Los Institutos Tlaxcaltecas para la Educación de los Adultos y de Personas con Discapacidad entregaron certificados a ciudadanos que concluyeron satisfactoriamente sus estudios de secundaria. El director general del ITEA, José Javier Vázquez, destacó que por instrucciones del gobernador Marco Mena, las dependencias estatales trabajan en favor de los sectores vulnerables. Decir la inquietud que tiene de seguir progresando, de su proyecto que tiene de seguir adelante y con mucho gusto, el gobierno que cabeza finalmente Marco Mena, nos ha instruido de que hagamos lo más posible, de que tengamos a gente como ustedes activos, con posibilidad de trabajo. Las tres personas con discapacidad auditiva terminaron la secundaria a través de un grupo de estudio que opera el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad. Porque son gente muy importante que necesita este instituto como el ITEA. A todos ustedes de verdad mi reconocimiento amplio para continuar y seguir trabajando. en sus familiares. De igual, nuestro reconocimiento por su esfuerzo, por su apoyo. Por su parte, la directora del ITPCD, María del Carmen Maza Raza Corona, resaltó que el trabajo en conjunto permite que personas con alguna discapacidad mejoren su calidad de vida y salgan del rezago educativo a fin de que incursionen en una actividad productiva. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias por el favor de su atención, por habernos acompañado esta noche. Lo que me resta decirles que ha quedado usted muy bien informado, muy bien informada. Y le invito, como siempre, a que nos acompañe mañana. Mañana en punto de las ocho de la noche, en esta la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo de mis compañeros, le deseo que descanse y que tenga usted muy buena noche.